hola a todos esto es recicla tú mismo en el vídeo de hoy trata de este aparatito casero que me he fabricado para las pruebas de bombillas esas que últimamente pues me reparo y demás ya sean led o de bajo consumo para hacer las pruebas y demás bueno esto consiste en lo siguiente aquí tengo un interruptor aquí tiene un montón de boquillas de boquilla grande para la bombilla de rosca grande vale luego tengo aquí de rosca más fina para estas clases de rosca luego tengo aquí para de las puntas redondas que son de medio giro y luego aquí de las c6 que son de bombillas aplastadas luego tengo aquí de la de puntas que son de 12 voltios ya sean halógenas o de led y luego aquí un enchufe auxiliar y un indicador de que el aparato tiene corriente vale y nada esto es una idea que os doy por si os queréis fabricar algo igual o parecido para vuestros proyectos vale y vamos a ver ahora cómo funciona yo ahora mismo le enchufaría a la luz en el momento de la enchufada la luz veréis que me indica ahí lo enchufe bien estáis viendo que me indica que tiene corriente cuando hay un chufo automáticamente ya tiene corriente el enchufe auxiliar y el de 12 voltios a través del transformador que tiene internamente puesto vale de también reciclado de un reproductor bueno un un tocadiscos viejo y nada y luego ya pues tenéis por ejemplo yo quiero probar una bombilla grande apago y veis que yo a través del interruptor puedo apagar y puedo encender la quito y así podíamos hacer por ejemplo con la de bajo consumo cuando yo la arreglo y cuando yo haga la prueba pues me diría si funciona o no funciona o la bombilla la bombilla led la bombilla fina pasaría de lo mismo yo pondría esta bombilla que yo si sabería se le quitaría la carcasa con esta bombilla o esta que ya no sé si la abroce ahí que ya tiene una soldadura esta está reparada y yo en el caso de que la quiera probar no la haya reparada la pongo y la doy pues nada chicos esto es todo esto es un aparato casero ya haré el esquema de un cuaderno porque viene no sé si lo apreciáis viene muy viene muy compacto todo viene compacto y apenas os enseñaré un poquito de como está montado para que veáis que el circuito no es que se la traiga pero tiene sus cosillas vale ya haré un esquema de como lo tengo hecho para que lo podáis hacer vosotros si queréis desde casa pues nada espero que os haya gustado o animéis o hagáis uno y ya está si os ha gustado el vídeo y es de vuestro interés suscríbete dale a la campanita para que te llegue más vídeos relacionados comenta cualquier duda que tengas sobre este u otro vídeo de que vea mío y nada y aquí estamos para para enseñar lo que yo aprendo o lo que yo hago para que lo podáis hacer vosotros mismos y sea más útil lo que es la vida en común que para eso estamos para ayudarnos pues nada esto es todo esto es recicla a tu mismo ¡Gracias!